¡Hola cariño y amor! ¡Con ganas! ¡Comen y valores! ¡Comen este listo! ¡Y aquí estamos y nos pasamos! ¡Ole que ya estamos en el carro! ¡Sí! ¡Es el señor Alpil y Carmarini! ¡Porquillo Amario! Como quisiera y pudiera Como quisiera y pudiera Sepárame de tu lado Sepárame de tu lado ¡Ole que ya eres muy celosa! ¡Ole que ya eres muy celosa! Siempre me andabas helando Siempre me andabas helando A ver igual de mi vida A ver igual de mi vida Todo lo que voy haciendo Todo lo que voy haciendo Así hagas lo que me hagas Así hagas lo que me hagas Busco lo que estoy queriendo Busco lo que estoy queriendo Siempre ganancioso Siempre ganancioso Y de Julián Valdez Y Wilderland ¡Ah! Porque lloras Y a su frente Marcialito Caso pellojera No vayas a andar llorando No vayas a andar llorando Por tu mal comportamiento Por tu mal comportamiento Cuando me veas con otra Cuando me veas con otra No hay vida en mi casamiento No hay vida en mi casamiento Y el día que yo te dejé No quiero que andes llorando Por tu seros traicioneros Solamente estarás quedando Y el día que yo te dejé No quiero que andes llorando Por tu seros traicioneros Solamente estarás quedando El día que yo te dejé No quiero que andes llorando Por tu seros traicioneros Solamente estarás quedando El día que yo te dejé No quiero que andes llorando Por tu seros traicioneros Solamente estarás quedando ¡Vamos, David de la Cruz! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Oye, Chacito Recalme! ¡Ahora! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Con alegría y con mucha sabrosura! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!